...de Álvaro Gómez, un Álvaro Gómez que le dimos ganar en la anterior carrera, con Abdel. Están de alto dos dentro, y en cuanto lo crea oportuno el juez de salida, dará la largada. Se da la salida a la tercera carrera, el premio Satrustegui, 1500 metros, bueno, lesión, madre mía, problemas para Miki. El segundo favorito, que salió fatal, ahora lo quiere volver a poner en carreras, José Luis Martínez, ya ha perdido toda la opción al triunfo, incidencia. El segundo, a caída, madre mía, vaya carrera, caída, caído, John Grass, perdió las manos y se desmontó a Yoki Oskarokiturvina. A su vez ha molestado al principal favorito, Amayo, que se queda también atrás, ya casi fuera de carrera. Qué carrera más accidentada, madre mía, en punta Duendecillo, puntual el 7, super topo, la tercera posición es para el 2, Romeos. Cuarto, el número 1, Mood Especia, detrás del Walpison y los dos favoritos, los dos amistos, molestados y con incidencias. Mayo se queda cortado, pero todavía cerquita a tres cuerpos del grupo, mientras que Miki va descolgado a más de 20 o 30 cuerpos de desventaja. Allá fuera de toda la opción de carrera, en punta Duendecillo. Vimera posición por el número 2, Duendecillo. Segundo, el número 7, super topo, en tercer lugar, el número 1, Mood Especia, tiene progresado y por el exterior. Cuarto, de blanco y verde, el número 2, Romeos, se presenta a la recta final, el favorito viene al fondo, es el último. Se vio cortado, se vio molestado, le cuesta venir, Duendecillo por la calle 1, super topo, por la calle 2. Duendecillo aguanta, segundo, super topo, remata Mood Especia, por fuera viene con fuerza el número 8 de Walpison. Aguanta Duendecillo, le planta cara a super topo, super topo pasa al frente. Primera posición para super topo, primero super topo, segundo Duendecillo. Tercero, Mood Especia, remata Walpison, últimos 50 metros, super topo, Walpison, super topo. Gana el 7, super topo, segundo el 8, Walpison, tercero el 1, Mood Especial, cuarto el 2, Romeos. Y ahora llegan los dos favoritos, uno y otro, madre mía que carrera, justo lo que no se quiere ver. En la salida, salió muy frío, además pegó un tornillazo, Miki se fue a la izquierda y luego con la caída de John Gras a su vez molestó. Amayo, y precisamente los tres favoritos, los tres se vieron fuera de carrera en apenas 5 segundos. El juguetón que puede ser el destino en ocasiones, en este caso, los tres favoritos se vieron fuera de carrera. Ahí tenemos el ganador del 7, Super Coco, con la monta de Gene Micro, que vive el victoria para la cuadra Odisea, bajo la preparación de Isidoro Gómez. Tenemos también, y sobre todo importante, que no sufra ninguna lesión en el jockey Óscar Ortiz Urbina, que se ha sido desmontado en la recta de enfrente. Ahí tenemos la recta final, Super Coco sobrepasa a Buendecillo. Remata por fuera, muy bien, Wolfson, pero sabe mantenerle, ahí se le acerca ya, cada vez más inquietantemente, pero sabe mantenerle, ha dejado, sin darle triunfo, opción a que luche el triunfo. Ahí tenemos, este es John Gras, el número 4, que desmontó a Óscar Ortiz Urbina. El caballo le han quitado la montura, perdió las manos, se vio muy claramente en la imagen del directo, como pierde las manos, le falla la mano delante y cae hacia delante. Y sale despedido el jockey, lógicamente, como se dice, con las orejas. El jockey no le ha pasado nada. Aquí tenemos la repetición, la repetición de Mickey, como sale Mickey, se va a la izquierda, parece ingobernable. José Luis Martínez, aquí tenemos de nuevo, sale por el cajón 6, se va directamente el caballo hacia el interior. Lo que se dice, un tornillazo en toda regla, no quiere saber nada de los demás, no quiere saber nada de la carrera. Martínez le coge la cara, le vuelve a gobernar y aquí tenemos la caída, número 4 de rojo y verde. Yo creo que ha galopado al delante, ha galopado las patas del caballo delante, ha perdido las suyas, cae al suelo. Y aquí vamos a ver. Y además molesta, ahí se ve porque delante también se ve como reacciona. Le ha galopado las patas al delante y como se ve también cortado, mayo. Y ahí al fondo, pues ya intentando volver a la carrera, afortunadamente el caballo se pone en pie, no sufre lesión. Y urbina, que es el que nos preocupa, aunque le veíamos ahí medio incorporado al jockey. Y esperamos que pueda seguir participando en las carreras de hoy y que no sufra ninguna lesión de importancia. Bueno, sorpresa lógicamente, los tres favoritos fuera de carrera. Sorpresa en la tercera carrera, en el premio Satustri, ganó el 7 Super Coco con Gene Mikal.